Hola Juego Amigos, ¿cómo están? Yo soy Cara de Juegos, Juguetes y Coleccionables y en esta ocasión estamos en la Mole Comic Con 2017 en el World Trade Center y estamos en el pasillo de los artistas y en esta ocasión estoy con una super ilustradora talentosísima, la chamaca que es Mitch Texturas. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. No se dejen engañar, quiero por favor, antes de que nos platique su historia y que nos comente de premios que ha tenido y del trabajo maravilloso que está desempeñando, que vean por favor el tipo de trabajo que ella nos está presentando aquí en la Mole, estas son postales que tiene para que vean el estilo impecable que tiene esta mujer, a mí me gustó muchísimo. Porque ahí donde la ven la muchachilla es talentosísima pero muy tímida, entonces ese talento que tiene maravilloso lo quiere esconder y eso no lo podemos permitir. Cuéntanos Mitch, ¿cómo fue que llegaste al mundo de la ilustración? Bueno, antes que nada nunca, de pequeña yo dibujaba, nunca dejé de hacerlo, estudié la carrera de diseño gráfico y después me di cuenta que existía esta rama que es de ilustración, entonces me he metido poco a poco y bueno, también trabajo en publicidad y siempre intento como en mis trabajos meter ilustración, entonces creo que ha sido un camino un poco largo pero ahí voy. ¿Cuáles son las técnicas o los programas que utilizas para tus creaciones? En realidad me gusta mucho lo digital pero últimamente me he metido un poco más con las técnicas manuales, acuarela, asurado, con tinta, etc. De hecho aquí pueden ver un poco de mi trabajo con tinta y acá más como pueden ver me gustan mucho los cráneos, me gusta mucho nuestra cultura, el Día de Muertos me fascina. Así que siempre van a ver como calaveritas, cosas de muerte en tinta, en digital soy como más cute, me gustan figuras un poco perfectas, me gustan, tengo un estilo de texturas como esto por ejemplo y por allá pueden ver ya lo digital. Me gustan los monstruos, los animales. Quiero que vuelvas a enfocar acá porque quiero que sepan que hace rato lo que pasa es que esta muchachona estaba llena en el stand pero yo la vi haciendo esto, estaba aquí con sus hermosas manitas haciendo esta Blancanieves. Entonces es muy bonito porque aquí de hecho algo hermoso de este pasillo es que puedes ver a los ilustradores creando, puedes verlos con el lápiz haciendo las creaciones que más tarde ves terminadas y dices wow yo quiero hacer eso. Aquí puedes verlos, puedes hablar con ellos, puedes pedirles un autógrafo y puedes ver como poco a poco de la nada un lienzo se convierte en esto, se convierte en piezas de arte, se convierte en un modo de expresar lo que tienen, cada uno es diferente pero ves cosas muy interesantes porque si esto que ven es el reflejo de sus autores, ahí les encargo lo que es Mitch Texturas. Cuéntanos cuál es la joya de la corona, cuál es la obra de la que estás más orgullosa o cuál ha tenido tal vez una emoción más cálida contigo. Bueno, el Principito sin duda ha sido como muy especial para mí por todo lo que representa y cómo lo ha tratado la gente, o sea las personas les encanta, aparte yo al principio no quería hacerlo pero una buena amiga me dijo que se lo regalara de cumpleaños, entonces hice la ilustración, le encantó, a mí también me gustó bastante y pues ha sido como un éxito. ¿Alguna anécdota que quieras compartir con nosotros que te haya pasado como profesional? Pues, no sé, te puedo contar la historia del Principito y en la mole pasada que vino un señor que era coleccionista, tenía como 250 Principitos en tazas, en cobijas, almohadas, no sé, no recuerdo qué más me dijo y fue muy bonito porque me dijo que de todos los principitos el mío le había llamado mucho la atención y que era su favorito. Obviamente se llevó su pieza y se la firmé y fue así como, oh señor viva conmigo por favor, no me deje aquí. Qué bonito, eso es muy hermoso. Pero bueno, ya, exacto. Cuéntanos por favor acerca de esta postal, quiero que se acerquen. Bueno, como podrán saber, en México, bueno, hubo un terremoto que desgraciadamente se llevó la vida de muchas personas, que desgraciadamente colapsó muchos edificios y la perrita Frida, que es la representación de esta perrita que ven aquí, que en Japón la conocieron como Marina-chan porque tiene un chalequito que dice Marina, pero porque pertenece al cuerpo de Marina Nacional. Cuéntame acerca de esta postal. Bueno, primero, antes que nada, tuve la suerte de haber ganado un concurso que se hizo en la Ciudad de México. Y yo se de ahí. ¿Cómo se emocionó aquella? Ok, a veces no soy muy expresiva. Yo lo soy por las dos, tú no te preocupes. Bueno, entonces hicieron un concurso para crear los primeros emojis de la ciudad y yo gané el ajolote que ven ahí. Sí, fue como mi diseño y fue la paquetería ganadora. Entonces, ahora que vino este asunto horrible para México, me junté con varios amigos ilustradores y sacamos un libro para colorear con ilustraciones. Y aparte yo quise hacer especialmente como mi colaboración o mi participación como ilustrador porque muchas, muchas personas se hicieron sufrida, a su estilo y también, o sea, todo lo que se juntase de la venta de estas postales se iba a donar o más bien se donó a la Cruz Roja. De hecho, todavía estas que están aquí, lo que se junte se va a seguir donando. ¿Para la Cruz Roja? Claro. Y ya por último, ¿algo que quieras compartir con los egoamigos que nos están mirando? Pues, sí, nos están mirando desde su computadora. ¿Qué hacen ahí? Vengan aquí. Hay muchas personas que tienen talento increíble, más el área nacional, deberían de visitarla. Y ya. Pero bueno, también hay gente que cuando está viendo este video ya pasó, ya no puede dar un salto cuántico y venir a la mole. ¿Qué le...? ¿Cómo? Así, no pueden, muchachos. ¿Qué le puedes decir a lo mejor a la gente que quiere ser ilustradora? O no sé, hay tanta gente atrás de un escritorio, atrás de una computadora, que sueña con ser otra cosa. No lo sé, no he estado ahí, claro que he estado ahí. ¿Qué me puedes decir? Pues, que si quieren hacer algo, que lo hagan. O sea, yo por ejemplo, tengo mi trabajo en una agencia de publicidad, pero nunca he dejado como mi proyecto personal, que es de ilustración, y juego con los dos. O sea, soy como Superman o algo así. ¿Wonder Roman no te gusta? No. Sí, puede ser. No, pero sí. El avión no dejó escuchar nada más. Ajá. ¡Wow! Ya no sé qué decir ahora por tu culpa. Nada, no es cierto. Sí, que simplemente no dejen sus sueños, siempre luchen por ellos, y ya, las cosas se van a ir dando poco a poco. Muchas gracias. Pues, ella es Mitch Texturas, estamos en la Mole Comic Con 2017, en Ilustradores. ¡Ah, espera! Algo muy importante, muy, muy importante. ¿Dónde te puede contactar la gente? ¿Dónde te puede encontrar? Ah, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Mitch Texturas. Así, es sencillo. En Facebook, en Instagram, en Tumblr, etc. Muy bien. Pero ya lo saben, juego, amigos. Es más sencillo de lo que parece encontrarla. Ser ilustrador, no. Ya lo saben, es una mujer con un talentazazo maravilloso. Muchas texturas, mucho color. Ya lo saben, si tuvieron la oportunidad, vengan y abrácenla, le encantan los abrazos. Y si no, pueden seguirla en redes sociales. Yo soy Cara, estos juegos, juguetes y coleccionables, nunca dejen de soñar. Estamos en la Mole Comic Con 2017. ¡Adiós! ¡Adiós!